JERKA GAMES Ves, y encima lo tira al piso Me parece que Boldo, igual nadie me pegó Es que son los bichos, este bicho es una verga Bueno, mira, no está vivo No, espera, estaba en posición de muerto Y este, este lo tira al piso por lo que veo, ¿no? Ves, lo deja ahí Después hay otro, ahora se los voy a mostrar ¿Está muerto este? Descubrí uno que es así Esto mata de una Eso, no, ese no ¿Cuál era? Este, mata de una, pero no sos inmune Entonces te la pueden pegar en el aire, pero si se la das Lo cortan mil pedacitos y lo matan instantáneamente Por lo menos es grandote este Acá hay cosas para agarrar Estuve solamente jugando este cachito para practicar combos contra ese señor Así que avancemos Estoy muy caliente por el nivel pasado No, 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 no Uy, que me tembio todo No me pego Claro que acá está lleno de fuego ¿Qué le voy por acá? A ver, señor, un poquito de tranquilidad, un momento, aquí quiero probar, es que claro a este no le pega, entonces el combo contra este no me sirve, a ver si esto es uno que practique, me sale, no, ahí tenes que hacer la continuación, Nadia, a ver, los combos son, espero que ningún juego se haya, ningún juego de peleas se haya basado en los combos de este juego para inventar combos, porque son malísimos, encima me esquiva, a ver, hacelo Nadia, por favor, no, no me hace el combo, bro, me da bronca, porque puede ser que mate de uno, es que necesito probarlo, no, 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 es que necesito probarlo, hoy estoy haciendo mucho save stay, hoy estoy jugando mal, lo sé, pero necesito, no sé de Nadia, por favor, te lo pido, hacelo el combo, boludo, estuve arrepiando, hasta recién me salía siempre, no, no, ay, continualo, piba, ves que lo mata de una, ves que es un combo importante, pero no me sale, boludo, no, si me descapito por ahí pasado, ves, es un combo re piola, hay que aprovecharlo, pero no sale, es, ta, 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 ahí, sin cadencia lógica de videojuego, abrite, bien, se explota todo, ¿quién viene ahora con este combo? los hago garcha a todos, giles, vengan todos los que quieran, ay, no, espera, tanto no, espera, para este bicho es el combo, para este bicho es el combo, porque no lo podés pegar de ninguna forma, y lo maté, de uno, entonces ya, me quedo tranquilo, el saber que ese combo es para ese enemigo, y esto, espera, a vos te voy a meter, espera, espera, no sé si se tiene que acercar un poquito, pero cuando se acerque, toma, nada, bien, contra este, el combo do me sirvió, es este, pero es peligroso hacerlo, porque no me sale, el combo do, ves, es uno de los que menos me sale, y ahí, pim, 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 bueno, no me salió muy bien, pero lo caí un poco a palo, y como está trabado, funcionó, maravilloso, ¿por qué dejé de pegarle? no sé, es que no me quiero meter en el fuego, ahí se murió, momento, estoy grabando, hoy no me siento cómodo jugando, perdón si grabo mucho, si sé que hay gente que no les gusta, pero necesito, no, no, no me siento, no me siento cómodo jugando, viste, cuando decís, hoy no, no, no es mi día, puta donde, está ahí un pelotudo, gritando, 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 ahí, ves que no me hace el combo do, ese, mira toda la vida que te saca, dos piñas y te mata, y no tengo corazones, no tengo energía, no tengo un carajo, porque, este juego es una mierda, dale, hace, hace el combo do, no te cuesta nada, porque lo estoy haciendo como lo hice 40 veces anteriormente, ¿cuál es la cadencia?, ¿cuál es la cadencia?, explicámela, no, que no me hace nada, nada me hace, porque está trabada contra un bloque, está trabada contra un escombro, por eso no hace nada esta señora, me da mucha bronca, mucha bronca, muchísimo, no, 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 esto no puede ser, esto no puede ser, un escombro no me dejaba jugar, ese sí, juego hecho con el culo, y seno de caca, boludo, ves, mira, y no los continúa, yo no te lo entiendo, boludo, es que no puede ser, no lo continúa, boludo, lo practiqué 40 veces, me salió siempre igual, ahora no me sale, que son los nervios de la cámara, ¿qué carajo me pasa?, no, no son los nervios de este juego de mierda, es que no, eso sí, no, no, es que no, me da mucha impotencia que no te salgan las cosas, o sea, las cosas que el juego pretende que sean así, para que lo puedas pasar, no salen, y si no salen, es que las cosas están mal, hace el combo Nadia, te lo pido por favor, no te estoy pidiendo que hagas una mariobra súper espectacular, es un combo, como haciste 40 veces antes cuando estaba haciendo sin grabar, puta madre, nada, piña, estoy poniendo de la nuca hoy, boludo, bueno, me acabo de matar, tuve que pelear 40 veces contra ese bicho, ya me están poniendo nervioso, boludo, ¿qué es esto?, ¿por qué hay tantas cosas acá?, ¿qué juego de si no?, es ridículo, boludo, en serio, hace una cosa, a mí me pone mal, a mí me pone mal, boludo, en serio, me pegan igual, no sé, es que no entiendo qué está pasando, boludo, en serio, un juego que me pone mal, boludo, ¿qué querés que haga, boludo?, nada, hago el combo quieta, pego una piñita como si no hubiese pasado nada, ¿qué juego es un chiste, boludo?, hace el combo, hasta que no haga este combo yo no voy a avanzar, porque no puedo hacer nada si no haces un combo, mirá, hice el combo, no le hice nada, impresionante, nada, el juego no se entiende, boludo, el juego no se entiende, y cuando apenas dejo de cubrirme, una piña en toda la cara, seguílo, continúalo, como lo hiciste 40 veces antes, no sé por qué ahora no te apetece hacerlo, estoy intentando aprender por qué no hace los combos, ¿será porque bajan los FPS un poquito?, probablemente, pero bueno, loco, no hubiese hecho una valencia de combos tan poronga, para un juego de mierda que bajan los FPS, ¿no?, pregunto, a veces se me mató, no, este juego me está, o llegamos a unos niveles de estupidez, que para mí me están dando una bronca impresionante, ¿qué querés que te diga?, voy a ir por acá, y seguramente no es el lugar por donde hay que avanzar, ¿viste?, porque seguramente, si hay, se puede, hay una palanca, o sea que tengo que venir por acá, si o si, ah, no, abrió esto, no soy un carajo, una puta que te parió, y encima este, mirá, me pega aunque me cubra, bueno, menos mal que lo cortó de una, porque yo ya me esperaba lo peor, no más, comete eso, no te hizo nada, ¿no?, un chiste para el bichote, por favor, no, no, estúpido, no, no seas estúpido, combo, 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 ahora no lo hace más, fíjate que no, no los corta, boló, cuidado, me está quemando el fuego, nadie, ¿qué querés que te diga?, ¿ves?, ahí yo, esa, ahí yo tenía que hacer el combo, porque lo estoy haciendo a la misma cadencia, lo estoy haciendo a la misma cadencia, que lo hice 40 veces antes, no lo entiendo, es un juego que no te, no, no está bien hecho, boló, perdón, loco, los amantes del anime, este juego no está bien hecho, no está bien hecho, no está bien planteado, boló, porque un juego que está bien planteado, eso en las cosas no pasa, y si, el juego del 97, recién estábamos inventando los gráficos 3D, recién estábamos haciendo nuevos motivos de juego, pero si lo haces, haceslo bien, no hagas una mierda, ¿entendés?, porque hay juegos que fueron pioneros en su género, y que hicieron, un juego que es para el recuerdo, por algo nadie se acuerda de esta mierda de juego, es así, mirá, le corté la mano al otro, no lo mató, ahí está, maravilloso, eso es lo que tiene que pasar siempre, que me hagas caso, voy a grabar ahí, ahí está, pero ahora, ¿por qué no lo corta?, no lo sé, antes lo cortaba, en 40.000 pedacitos, vale, ahí, hacer el corte, y todo un corte, que mata, corte que mata, encima, estoy sin vida ahora, fijate, encima, ah, contra este, el combo que me dijo Goldo, no funciona, porque como es tan pequeño, mirá el loco, que está colgado de detrás, no, no, es que, ahí está, es que boludo, no, a veces no lo hace, a veces no lo hace, y te pone muy violento boludo, que no te hace ni 5 de pelota, no te da ni 5 de pelota, claro, por ahí no subí, seguramente tienes que encontrar una escalera, porque si no, claro, si las piernas no te llegan hasta el límite, no, es que está, es todo mal, todo mal, no hay nada que le puedas rescatar, bueno, y seguramente por acá era para venir a agarrar esta pelotube, seguro, no es ni para avanzar, en el tiempo que perdés, no, la verdad, estos últimos niveles, le tomé muchísima bronca este juego boludo, te das cuenta que hay un montón de cosas que fallan, aunque quieras entender qué es lo que pretende el juego, y como dije recién, yo entiendo que es un juego viejo, entiendo y respeto eso, porque también hay que entender que los juegos antes tenían, eran experimentales, y todo ese tipo de cosas, ¿dónde tengo que ir? no tengo idea de dónde estoy, ¿por acá? o por acá vengo, es que ya no me acuerdo, por acá vengo, ¿no? creo que sí, ah, ya sé dónde estoy, antes los juegos experimentales probaban cosas nuevas, pero boludo, si, es cuestión de probarlo un poquito, y decir, bueno, se puede jugar, no se puede jugar, qué sé yo, dale, vengan los enemigos, si no boludo, ¿qué hago? voy a hacer una cosa, porque si no, no puedo pasar, que los congelo y los mato, porque encima, si, bueno, pero, ahí lo mato, muy bien, por fin salió algo bien, boludo, que lo hizo a la primera, dejame de joder, uy, este, este hizo este, me pegó, me voy a poner esto, no, me voy a chupar uno, y no sé para dónde ir, oh, acá está lleno de fuego, ¿qué tengo que pasar por el fuego? muy bien, me encantó, uff, boludo, me está, hoy en serio que la estoy pasando mal eh, perdón, si a algunos no les gusta cuando me ven tan enojado y demás, pero es que hay veces que, si alguno, si alguno es jugador, gamer, seguramente les pasa este tipo de cosas, y me van a entender, hacedme el convicto, nadie, porque si no, no vamos a avanzar nunca, ahí está, ahí está, es que es la única forma eh, más o menos, por lo menos, entendí el combo este de boldo, que es ese, pero a veces no me sale boludo, a veces no me sale, y es re frustrante, cuando no sale, ahí está, ves, ese es el combo para mí, que cuando lo podés hacer, uy, esperá, cuando lo podés hacer, ganas muchos puntos, porque lo matas de uno, pero si te pasan estas cosas, se te sacan las ganas, cuando decís, encontré el combo ganador, y después no lo hace, te saca las ganas de jugar un poco, a mí me pasa eso, me saca las ganas de jugar, yo en este momento, quiero sacar el juego, y no jugar más, hoy no quiero jugar más a nada, ves, qué bueno que está, cuando sale las cosas bien, pero no, no todo el tiempo pasa, así que hay acá arriba de la escalera, hay tantos caminos, la puta que te parió, mirá que bueno, cuando sale, mirá que bueno cuando sale, cuando uno falla, porque a veces ya el combo no nos mata, olor, qué verga, en serio, la estoy pasando mal, hoy, hoy no es mi día, hoy capaz esto lo tendría que borrar, y volver a jugar, pero como tengo tan poco tiempo para grabar, y esas cosas, es lo que sale, no tengo la posibilidad de, de decir, bueno, me ponga grabada de vuelta, no, no tengo el tiempo, bueno, se murió ese, listo, uno menos, no me pegues amigo, porque te estoy pegando yo primero, es lo que tienen estos combos, mirá, si me cae una viga en la cabeza, impresionante, cuando está haciendo el ataque del fuego, capaz es un buen momento, para hacer ese ataque, porque no se mueve, sabes que le vas a entrar, pero no siempre se lo pega, ay, bueno, por fin, este enemigo me gusta, hasta que ahora, se pone en modo pelocu, y me caga palo, segura me entiendo, ¿te moriste? porque vos a veces no te morís, no se ve un pingo boludo, un pingo, para, no se que habrá ahí, pero bueno, por las dudas, no me vamos a meter, hola, mi amigo, que bonito, es que es imposible esquivar, no, 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 no puedo hacer, contra ese enemigo, no puedo hacer nada, ahí está, es que tenés que engancharlo, sin, sin, sin que se den cuenta, que está haciendo, porque si no, 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 no te da tiempo, boludo, mirá, dos, a ver, que puedo hacer, contra dos, es eso, cuando está con el fuego, porque si te pega el cabezazo, te mata, entonces no tenés mucha chance, ves, no, no, no está, no es un juego bien planteado, que querés que te diga, como que le dijeron, vamos a hacer el final re difícil, para qué, para que tarde en pasarlo, pero se fueron al carajo, o sea, difícil a nivel pelotudo, no, ojo, que me acabo de acordar, que puedo esquivar por el costado, a ver, que puedo hacer, capaz eso también, es una buena técnica, bien, perfecto, es un combo bueno, la verdad que me gusta, pero es, engancharlo, engancharlo no es fácil, por acá, espero que haya vida, la concha de tu madre, me caí todo, tengo que curarme con esto, mirá, a estas le hago este combo, y las mato, no hay problema, porque estos enemigos, son enemigos, bien planteados, o lo que vienen, te pegan, no son pelotudos, mirá, hasta me sale el combo fácil, mirá, puede ser que acá, haya algo escondido, porque como que es un lugar, lleno de, para la garaña, qué pasa, qué pasa, qué pasa, mirá, hasta me sale el combo, con todos estos bichos, es impresionante, boló, yo creo que es toda la presión, que me ejercen los otros bichos, boló, ay, la concha de tu madre, mirá, ahí no lo mató, lo tenía que haber matado, cuando es un enemigo, que es difícil, boló, me pegó igual, aunque le haya hecho el estive, boló, me cae una, es que no se puede hacer nada, boló, estoy muerto, es que mirá la vida que tengo, ya no tengo curación, no tengo nada, es una cagada, boló, cuidado, que encima te mata, me parece que te mata igual, no puedo dar vuelta, no puedo pegar, nada, ya, con esta vida que tengo, no tengo chance, ojo, mirá, le corté la cabeza, ojo, que con menos vida, estoy jugando mejor, la puta que te parió, no, este está, no, ay, no, ese, está bien, yo estoy jugando, con un corazón solo, es malísimo, pero, hay cosas que no, no están bien planteadas, lo voy a repetir hasta el final, porque, lo veo así, de vuelta acá, contra grandote azul, no, no, esto es chiquitito, mirá, me pegó, esto por lo menos lo he matado de un golpe, entonces no, no son una gran molestia, pero, joden ahí, si se te juntan con dos bichos grandes, si se te juntan con dos bichos grandes, que la, ay, que me trago, es que ahí quiero hacer, el, el Zebra Slice, y no, 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 el Zebra Slice, esta es la cadencia, y no lo hace, se murió, no sé, es que a veces los mato, y digo, no, no están muertos, voy a revisar bien, porque encima necesito, Nadia, por favor, necesito, un corazón, hace un montón que, no encuentro un corazón, y no siento que esté caminando, eh, hacia el lugar, clave del nivel, para avanzar, estoy yendo, estoy revisando un poquito, no noto que esté, haciendo las cosas tan, tan mal, se, se terminó, a ver que nos dice, The end is nice, the rest is silence, prepare to die, The end is nice, de no sé qué cosa, prepárate para morir, bueno, preparo, me preparo para morir, no sé, como que, estoy aprendiendo nuevos combos, pero no siento que se, uy, mirá, estoy aprendiendo nuevos combos, y ahora los mato fácil, no, no, loading, o viene jefe, cuando pone estas pantalitas, porque viene un jefe, el loco de la galera, mira, no tengo energía, boludo, ¿ya estoy jugando? Ah, esto es el que me dijo algo, me dijo, desmayalos, y cortalos, que, un, un zombie, me pega, y me saca esa cantidad de vida, encima llegué con re poca vida, no, no, esto no, no lo paso más, eh, no sé si me podré, no, esto no lo paso más, eh, llegué con muy poca vida, no, no, no lo paso, voy a ver, qué pasa si hago loba, si aparezco con esa energía, o aparezco con la vida llena, sería buenísimo con la vida llena, no, 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 no veo imposible, parece que la cae un poquito, bueno, un truco que me dio boldo, me dijo, si a los enemigos, los desmayas, y después, los cortas, una vez desmayado, bueno, no, esto va a ser infernal, esto va a ser infernal, eh, porque voy a intentar pasar un jefe con algo imposible, que es, la poca vida que tengo, a ver, me dijo, desmayalo, esto es un juego, no, no, en serio, es de Slash, ¿no? tiene una pinta de ser Slash, me parece, o por lo menos hacer referencia, la galera, el pelo largo, bueno, los cuchillos no, ah, tengo que empezar, me dijo, hace eso, los desmayas, una vez que están, desmayados en el piso, los cortas, no aparecen más hombres, así que vamos a probar, no me pegue, por favor, te lo pido, la puta que te remí, parió, el tema es que, claro, cortarlos, con ese fuego ahí, además que la mina no le apunta, porque le apunta a Slash, no, no, no lo voy a pasar, la calle, la cagué, tendría que jugar, no me pegue, por favor, no, un zombie, te mata, no, este juego ya me está poniendo, hoy no quiero jugar más, voy a pasar este nivel, y lo voy a cortar, aunque sea capítulos cortos, pero no quiero jugar más, boludo, ahí está, lo corte así, como según me dijo Boldo, vamos a probar, no aparecen más zombies, ahora lo que tengo que hacer es, es que no me pegue cuchillazo, porque veo que los cuchillos no se pueden esquivar, no, ahí está, algo le hice, no, esto no lo voy a poder pasar, porque, por lo que veo, es que, claro, no se cubren los cuchillos, entonces, los voy a tener que esquivar, estoy intentando hacer algo imposible, nada, encima con los controles que tiene este juego, me caigo al fuego, no, no, es, no, es muy malo, muy malo, y claro, los cuchillos no los puedo esquivar, me pegó en el aire, no, esto es maravilloso, este juego es, una maravilla, yo sé, yo entiendo, yo entiendo que estoy jugando mal, es que no puede ser, como me va a pegar, tanta puntería va a tener, nada, yo sé que, tengo un corazón, tres cuartos, un cuarto de barra de vida, yo sé que está mal, yo lo sé, eso lo entiendo, pero, me parecen cosas idiotas, vale, voy a intentar hacerlo con lo mayor precaución, ah, mirá, el chabón ahora se queda, disparando hacia ahí, no, encima los cuchillos que no te pegan, porque ese cuchillo no me pegó, si te pones a fijar bien, no me pegó ese cuchillo, bueno, por lo menos el truco de Waldo, me funcionó, no, volvió a salir, espera, espera, esto se puso más difícil de lo que esperaba, pero bueno, capaz, encima son zombies violentísimos, no lo puedo guardar, ahí está, capaz seguirían saliendo constantemente, a lo que se refería, es que tengo muy poca vida, mucho menos que antes, o sea que, está re violento el tipo, nada, es imposible, llegué con, llegué mal, no voy a mentir, llegué con muy poca vida, es así, bueno, segunda palanca que acabo de activar, encima los zombies, segunda palanca que acabo de activar, encima los zombies están violentísimos, están re violentos, bueno, bueno, ojo, perdón, hoy estoy jugando horrible, lo siento eh, lo siento, pero estoy, muy caliente hoy, al zombie, mirá al zombie, ya no le he quedado mucho, ay hijo de puta, seguramente la otra palanca, la otra palanquea y ya está, es una verga, bueno, creo que lo mate, listo, creo eh, no sé, si, está muy duro, bueno, se pudo pasar porque, voy haciendo save state, no voy a mentir, pero, no, no, hoy acá termino, no va a hablar el chabón, Mr. Crowley no va a hablar, no, parece que no, muy, estoy jugando fatal eh, fatal, hoy estoy jugando mal, por eso quiero cortar, no quiero jugar más, mirá, the reaper is dead, but Crowley has again, avance you, his wound, no sé qué, ya viene un enemigo a pegarme, tengo la misma energía que antes, estoy a la mierda, me parece que estoy haciendo las cosas bastante para el culo, en este capítulo, o en el siguiente mejor dicho, voy a intentar revisar lo mejor posible, para ver si puedo encontrar corazones, energía, que siento que no me están dando lo mismo que antes, porque es, revisé un poco, pero bueno, esperen, voy a poner una pantalla grande, bueno, terminamos, disculpen, estos dos capítulos, lo sé, jugué muy mal, y, jugué mal, no, para el orto, pero también el juego no ayuda, yo, hoy estoy diciendo que estoy diciendo un manco, muy manco, pero el juego no ayuda a hacerte jugar bien, o hacerte pasar cosas en momentos buenos, te manda enemigos que ya son una mierda, cosas que te pegan y te matan, yo sé que tengo un corazón, sé que no tengo energía, sé que estoy jugando para el orto, pero bueno, es un poco y un poco, no, no puede ser tan forro, digo yo, me digo, pero bueno, estamos avanzando como podemos, yo creo que los siguientes dos capítulos, creo, dos o uno, se termina, porque son 20 niveles por lo que vi, y ya creo que estaremos por el 17, o cosas así, ya no queda mucho, por eso también el juego está tan difícil, porque estamos llegando al final, pero difícil a niveles de hacerme enojar muchísimo, pero bueno, en este siguiente capítulo, lo que vamos a hacer es intentar revisar lo mejor posible, para encontrar energía, para encontrar vidas, para encontrar cosas, porque si no, no puedo, lo de recién fue un chiste, lo jugué para el orto, me siento con vergüenza, si yo tuviese más tiempo, estos dos capítulos los volvería a grabar, porque la verdad que lo de hoy, fue un asco, fue un asco y lo sé, así que nada, pido perdón, a los que no les haya gustado, pero bueno, entiendo también, y a los que no, también espero que lo disfruten, porque tampoco es todo acá una mierda, un poquito de disfrutación, pero bueno, el juego es una mierda, eso no lo vamos a negar, tiene unos controles asquerosos, dicho todo esto, me despido, chau.